Mis amigos de los grandes temas, grabaciones para todos y que han hecho éxito ustedes en los pianos, pónganse a bailar Voy por la calle de la mano platicando con mi amor y voy recordando cosas serias que me pueden suceder Ella me pregunta hasta cuándo nos iremos a casar y yo le contesto que soy pobre que me tiene que esperar No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer, pero si lo quieres ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer, pero si lo quieres ni modo que hacer Yo sé que a mi lado tú te sientes, pero mucho, muy feliz Y sé que al decirte que soy pobre no vuelves a sonreír Yo quisiera tener todo y ponerlo a tus pies, pero yo no soy pobre y es por eso que no me puedes querer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer, pero si lo quieres ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer, pero si lo quieres ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo que hacer No tengo dinero ni nada que hacer